y la investigación completa de todos los documentos que han entrado en el ayuntamiento que se refieren a obra porque hay un audio que menciona a los 13 reedidores, aunque el nombre mío no aparece y de los que estamos aquí, pero sí queremos que se aclare la situación porque nosotros no somos una banda de ladrones como han dicho algunos medios nacionales ¿Cuál es el medio nacional? Bueno, Marino Zapete dijo que era una asociación de delincuentes y de ladrones ¿Qué persigue con esta solicitud? Bueno, nosotros tenemos que darle como consejo una respuesta a este pueblo de ese audio y el que tenga culpa, bueno, que caiga con ella pero nosotros no podemos permitir que se nos dañe la imagen a todos los regidores con presenciones ¿Hay otra denuncia de que al ingeniero Niño López le quitaron 2 millones de pesos para aprobarle unos permisos para la operación de estación? Bueno, pero que en esta investigación nosotros es amplia, no se limita que lo demuestre y si alguien lo cogió pues saldrá en la investigación que van a hacer Señor Miguel Betán, en las recientes declaraciones usted aseguró que Ivánot Collado no es la primera vez que ocurre este hecho, que es reincidente ¿Qué tiene que decir? Bueno, ahora como estamos aquí ahora en la fiscalía, cuando ya se produzca la investigación ahí ya yo apretaré la prueba de que él ha sido reincidente en estos casos Bien, continuamos desde el Palacio de Justicia en este momento tal y como lo han escuchado una comisión del Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís ha visitado ahora, va a visitar la fiscalía de Duarte para depositar un documento, esto a raíz del audio que circula en los medios de comunicación de un supuesto soborno, un cobro de dinero para la aprobación de un proyecto de apartamentos aquí en San Francisco de Macorís en este momento ya entran hasta el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís el regidor Miguel Betán, Evelin y también el regidor por el partido Moda Cristino Rodríguez Villa se dirigen hasta la fiscalía judicial de Duarte para depositar un documento en torno a ese escándalo que sacude el Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís repito, ante el audio que circula ya a nivel nacional donde sale una supuesta conversación entre el regidor Heriberto Ten Miranda y el... Aplausos Gracias por ver el video.